Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo esta idea de peinado súper bonita, sencilla y práctica. Vamos a hacer un peinado con trenza, así que voy a separar todo el cabello en dos, en dos mitades exactamente igual. Así que una vez lo tenemos listo, vamos a comenzar acá. Acá vamos a comenzar a preparar el cabello que vamos a trenzar. Siempre me gusta remojar el cabello antes de estilizar o de utilizar este tipo de gel fijador, ya que si solamente aplico el gel fijador, el cabello se me entieza rapidísimo y no hay manera de que este se mueva. Así que vamos a comenzar ya en esta parte, me voy a poner acá en el frente y acá voy a sacar una sección en forma diagonal. La voy a sacar nuevamente en forma diagonal y todo esto lo voy a dividir en tres. Vamos a comenzar ya tirando los mechones hacia atrás o haciendo los movimientos hacia atrás y de esta forma chicas vamos a hacerlo dos veces antes de agregar cabello. Así que vamos a comenzar en esta parte, voy a agregar cabello a los deditos que tengo en la parte de atrás. Vamos a tomar este, este otro y cruzamos este por detrás. A este que tenemos por detrás le voy a pasar este mechón y así sucesivamente chicas comenzamos a agregar cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí como se pueden dar cuenta las secciones no las estoy sacando recta, las estoy sacando en forma diagonal para que no me queden así como esos espacios que la verdad no me gustan. Así que aquí voy a peinar para que esta sección quede súper peinadita y es decir todas las secciones súper súper peinaditas. Obviamente esto no lo paso en los videos pero en cada vez que agrego mechón me toca que peinar la sección para que queden bien bonitos. Pero como les decía aquí vamos a sacar las secciones en forma diagonal para que no nos queden esos claritos donde hay otro cuidado que vamos a llevar. Es que vamos a ir agregando cabellos de la parte de arriba y de la parte de abajo. Pero el cuidado que vamos a tener acá es de llevar la trenza pareja. A la medida que le agregamos cabello en la parte de arriba vamos a tratar que en esa misma dirección tomar el mechón de la parte de abajo y de esa forma chicas vamos a seguir avanzando. Algo que también estoy haciendo en esta trenza y en otras no es que desde que comencé la he llevado casi casi pegadita a lo que viene siendo este caminito del medio. Esta trenza no la hice exactamente en el centro de esta sección la hice un poquito más para acá o sea bastante bastante retirada de la oreja. Así que acá chicas no es perfección aquí no es que lo vamos a hacer perfecto como se pueden dar cuenta estoy agarrando los cabellos así a lo que caiga. Pero lo que vamos a llevar cuidado es que pero si vamos a tratar de llevar el debido cuidado de emparejar muy bien. Así que aquí ya de último voy a tratar de dividir esto en dos y terminar ya de agregar cabellos y vamos a concluir esta trenza en trencita de tres cabos. Otra cosa que vamos a hacer por acá es que le vamos a dar un poquito de volumen pero este paso es opcional si tú quieres la puedes dejar así y la verdad es que queda bonita pero le voy a dar un poquito de volumen para que este espacio de la parte del centro quede todavía más cerradito. Así que esto sería todo por acá de esta forma nos estaría quedando nuestra trenza así que venimos al otro lado y hagan de cuenta que hacemos exactamente lo mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!